Varios son los cambios destinados a fortalecer el régimen disciplinario en los centros penales. Actualmente los privados de libertad pueden recibir la visita de hasta 10 personas sin importar si son amigos o familiares. Pero con la reforma ese número de visitas se reduce a 5 y únicamente podrán ser familiares, quienes tendrán que presentar ante la dirección de centros penales una certificación que pruebe que no tienen historial delictivo. Otra de las reformas a la ley penitenciaria establece que los reos podrán recibir las visitas íntimas únicamente en horas diurnas y por un máximo de dos horas. Según las autoridades salvadoreñas se ha comprobado que muchos delitos como extorsiones y asesinatos son ordenados desde las cárceles por reos a través de las personas que les visitan. La reforma también establece modificaciones al régimen disciplinario para el personal penitenciario y contempla la implementación de un control riguroso en las funciones y en la organización de sus asignaciones.